Número uno del año fue... Se ha operado tantas veces este hombre, por decir, por hablar un poquito del señor García. Hombre, ya esto no lo sé. Que me recuerda al de viernes 13, al asesinato que se ponía la máscara. Hombre, yo te puedo decir de Tom Jones de biografía...